El Consejo de Administración de Liconsa en sesión extraordinaria aprobó el incremento presupuestal necesario para que la empresa compre 70 millones de litros más de leche a productores nacionales para cerrar el indicador en 770 millones al año. Al término de la reunión, el subsecretario de Desarrollo Humano y Social de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Nemer Álvarez, destacó la importancia de la participación de Liconsa en la Cruzada Nacional contra el Hambre y enfatizó que, como lo dijo el presidente de México, 3 millones de personas que estaban en condición de pobreza alimentaria, hoy ya cuentan con alimentación que incluye la leche Liconsa de alta calidad. Liconsa es factor fundamental para combatir el hambre en México, Liconsa es factor fundamental para alentar a los productores de leche, Liconsa es fundamental para reactivar los mercados locales de leche y hoy, como se decía, estamos aquí para aprobar una modificación del presupuesto para alcanzar mejores objetivos, para ampliar la red de distribución de Liconsa en el país, para que más mexicanos y más mexicanas tengan la posibilidad, quienes están en condiciones de pobreza alimentaria, puedan acceder a la leche y me parece que hoy Liconsa es una institución totalmente diferente a la que se recibió hace un año, una institución que se viene consolidando poco a poco, que tiene cada vez mejor calidad de leche, que tiene una red mucho más amplia de distribución, que tenemos apertura de nuevas tiendas y nuevos centros de distribución, lo cual va a beneficiar a mucha más gente y yo estoy seguro que vamos a cumplir la meta de combatir la pobreza alimentaria antes de lo programado, a partir del gran esfuerzo que está haciendo Liconsa a nivel nacional. Némer Álvarez dijo que Liconsa es fundamental en el combatir al hambre en México, es fundamental para reactivar las cuencas lecheras y es fundamental para incentivar las economías de los ganaderos y hoy nos reúne para ampliar el presupuesto de tal manera que podamos llegar a más beneficios en el país con leche nacional. Liconsa dijo, tiene un nuevo rostro, un nuevo ánimo, un gran equipo, una cara sensible a la gente y sobre todo está dando respuesta a las exigencias que la gente tiene cada día, por eso confió en que la meta de acabar con la pobreza alimentaria en México se cumplirá en un tiempo menor al estimado. Con edición de Eric García, reportó Claudia Ortega.